Preocupa a la CIDH órdenes ejecutivas sobre migración y refugio en Estados Unidos. Llegaron los primeros guerrilleros de las Fuerzas Armadas a puntos de dejación de armas en Colombia. Hay 6 mil personas damnificadas tras 148 incendios forestales en Chile. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación con las órdenes ejecutivas sobre mejoras a la seguridad fronteriza e inmigración en Estados Unidos y fortalecimiento de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos, anunciadas por el gobierno el 25 de enero, así como por la orden ejecutiva sobre proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros. Esto el 27 de enero. En un comunicado, el organismo aseguró que la implementación de estas órdenes agrava la grave crisis humanitaria que afecta a todas las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, por lo cual urgió a Estados Unidos a dejarlas sin efecto. La CIDH también observó que la construcción de partes adicionales de un muro fronterizo y el aumento de la militarización de la frontera pondrán en mayor riesgo las vidas de migrantes y refugiados. La experiencia histórica demuestra que los migrantes se verán forzados a buscar rutas más peligrosas para ingresar a los Estados Unidos. La ausencia de canales legales para migrar también empujará a las personas a recurrir a traficantes de migrantes, poniendo en grave peligro su vida e integridad personal. Autoridades colombianas, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el jefe adjunto de observadores de la misión de la ONU en Colombia recibieron el miércoles un campamento de la localidad de Pondores, en el departamento de La Guajira, a más de 200 hombres y mujeres del grupo guerrillero. El acto simbólico da inicio al proceso de dejación de armas y separación de fuerzas previsto por el Acuerdo de Paz Final para poner fin al conflicto en Colombia. Los recién llegados se suman a los más de 6.300 integrantes de las Fuerzas Armadas que se movilizan desde el sábado hacia las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización en 14 departamentos del país. El Centro Nacional de Alerta Temprana, con información de la Corporación Nacional Forestal en Chile, dio a conocer que 148 incendios forestales consumen las zonas boscosas del país. En la información proporcionada se registran a la fecha 11 personas fallecidas, 587 personas en albergues, 6.162 personas damnificadas y 1.551 viviendas destruidas. Además, informaron que 64 focos fueron controlados, mientras que 75 se encuentran en combate y 9 ya están extinguidos. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias.